No me lo puedo caer, son 30 spins. Tío, como no me pague, holy shit. Bullastras, recordaros solamente que cada día estoy en vivo a las 8 horas española en Kik, regalando cada noche, si las cosas van bien, entre 1.500 y 10.000. Sin control, dinero para todo el mundo, así que espero veros por allí, ¿vale? Un besito y disfrutad del vídeo. Chat, voy a hacer una confesión, ahora que hay poca gente. He estado jugando algunas partidas off-stream en el LoL, o ha dicho esto. Hoy vamos a ganar billetes. Shut up, shut up, shut up. Dije que no iba a streamear LoL, no dije que no iba a jugarlo, ¿ok? Dije, no voy a streamear LoL, no dije que no voy a jugarlo. Pero estoy subiendo una cuenta secreta al challenger. Tengo 13.000 de cash row porque he hiteado off-stream. Y no me lo he gastado, ¿eh? Curiosamente. ¿Qué es esta música de la época de Andy? Bueno, música de Fallout. Andy en su época no había ni música. Lo voy a hacer al revés. Normalmente es hasta que no me pague uno, no me voy. Pues ahora voy a hacer... Cuando me pague uno negativo, me voy. Es decir, me voy al primero. Pinta bien este bono. Apunta maneras. Madre mía, del amor hermoso, tío. Qué slot de mierda. ¡Derecha! ¡No! Rata, derecha combinaba. Está a gusto igualmente, no voy a hacer nada. Sepáralos más, por si un caso. No voy a ser que haya algún chance que pague esto. Ya, me voy, me voy instant, me voy instant. Fuera, 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 fuera. Run, 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 run. Llevo muchos días perdiendo pasta sin control. Hoy he hecho tres streams desde que he vuelto y he perdido más de 80k o algo así. Con lo cual... Me gustaría irme con Profit. Así que si me pongo en positivo, me voy a ir. Y voy a cerrar stream. Ya lo digo, ¿eh? Osos. No es horrible, ¿eh? Un Retrigger podría pagar, sinceramente. Estrellitas aquí o algo. A ver, un Retrigger siempre puede pagar, ¿no? Realmente. Vale. Retrigger. Dime que combinas algo aquí. Ok, rojos tocan también, nice. Pero creo que este spin está ya F. Ok. Bueno, ha remado. Holy shit. No está mal. Y si remo el stream de hoy, estoy contento. Oh, wow. Nice. Holy shit. Remar el stream de hoy, para mí, estoy contento. Oh, completamente maravilloso. Cómo me gusta que me des cinco bonos en el base game. Va, dame un puto Retrigger aquí, ¿eh? Hostia puta, tío. Qué barbaridad, ¿no? De verdad, con 15 spins me va a boostear. Amarillos no tocan, ¿no? No. No. O quizá pasa algo. Tío, algo. Tío, no puede ser que me des 15 spins si me booste es así, ¿eh? Va, un spaghetti aquí. Cabrón. Va. Naranjas. Amarillos tocan. Último spin. Va, sálvalo. O algo lo salva, ¿no? No lo salva, ¿no? O maybe. Se tocan ahora lilas aquí. Algo salva, ¿no? Algo ha salva. ¡Oh, balos rosas! Oh my god, llega a tirar rosas ahí. Bueno, casi remado al final. Tío, ya me jodería, ¿eh? 15 spins si me ha boosteado así sin control. A ver, no sé. Yo creo que con... 16k me iría. Te lo digo en serio. 16k me voy. A ver, quizás no si los hiteo ahora, pero si en algún momento dentro de la próxima hora llego a 16k me voy a ir. Oh my god. Va. Por favor. Boom. Corazones tocan, ¿no? ¡Va, tira algo! 18. A ver, si hiteo ahora 16k quizás no me voy, pero si los hiteo dentro de media hora sí me voy. Ese es el plan. Ok, un spin aún. Ah, no importa. Cuatro. Por ahora vamos menos 6.000. ¡Loco, combina algo! Hostia puta, la puta que te parió. Madre de Dios. ¡Qué barbaridad! No combina ni un spin. Dos dead spins extra, ¿no? Todo dead spins extra. Va algo aquí. My fucking god. Todo fucking dead spins, man. A ver si lo salva al final este bono por lo menos, tío. No pinta. Vamos, un buen spin, por favor. Ah, lo ha apagado, ¿no? Ahí. Ah, no, yo qué sé. Oh, 1880. Ahí está. Free spins, offline points para todo el mundo. Nice. Remado, por lo menos. Por lo menos va. Bien. Otro. Me gusta el chance del max win a un bet decente, ¿sabes? No es mala esta. Va, Lilas, por favor. Lilas, Lilas, Lilas. Bien, buena. Hostia, buena. Va, más aquí. Combina algo. O no ha estado mal. Buen spin. Holy shit, va. Buena, bien. ¿Algo más? Buena. Lilas tocan, maybe. No. Va. Qué un looky, tío. Combina aquí, por favor. Va, 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 va. Va. Ok, decente. Más. Ok, Lilas. Un re-trigger aquí podría prepararla bien, ¿eh? Pero un re-trigger la podría preparar bien, ¿eh? Un re-trigger la puede preparar bien aquí, ¿eh? No, va. Combina, 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 combina. Vale, el 32 se la ha enganchado. Más cosas, por favor. Quedan unos buenos spins, pero... Va, va, va. Ah, no. Va, algo bueno aquí. No me jodas. Va, va, re-trigger. Ah, no me vas a tirar nada, ¿verdad? Eres una puta rata de puta cloaca. Holy shit. Várate a ver. Profit. Freeze spins. Holy profit. No me lo puedo caer. Son 30 spins. Holy shit. Holy shit. Holy shit, man. Holy fucking shit, por favor. Tío, como no me pague... Tío, por lo menos un 1000... Tío, un 1000X yo estoy contento. 1000X. Es que 1000X encima, ¿qué es? Son 10.000 pavos. Ni siquiera es tanto. No, no, no estoy contento con un 1000X, ¿eh? No, no, no. Págame un 5000X, puta rata, ¿eh? Va, va. Vamos a abrirlo. Gele chat. Gele, gele, gele. Va. Va, dame algo bueno, ¿eh? Por favor. Va, algo bueno, por favor. Algo bueno. Te lo pido. Me gusta que empiece combinando. No quiero ver dead spins. Que combine. Vale. Me ha gustado. Te imaginas. Si es retrigues, probablemente Max Win, ¿eh? No. ¡No! Ok. Ok. Ok, not bad, not bad. Not bad, not bad, not bad. Bien, vamos bien. Va bien la cosa, va bien. Vamos bien, vamos realmente bien. Un re-trigger sería... Va a tirar un re-trigger. Va a tirar un re-trigger. Va a tirarlo, va a tirarlo, va. Va a tirarlo, va a tirarlo. O sea, como sea, vamos a por lo menos bitear un vídeo de YouTube con esto en el peor de los casos, ¿no? Sigo queriendo mi 5000X, ¿eh? Lo quiero. Da igual el orden de la combinación, sigue siendo un bono de 7 scatters. Algo me ha de pagar. 100% algo me ha de pagar. Es decir, un 1000X me lo va a pagar. Aunque queden 7 spins y el respeto no sea bueno, lo va a pagar. De una forma u otra lo va a pagar. Funciona así la de slot, ¿sabes? Al fin y al cabo. No me va a dar 7 scatters para pagarme un 50X. Es imposible. Es decir, va a coger al final y me va a tirar una pantalla entera de un símbolo o algo. 100% o un re-trigger o lo que sea. Es imposible que no pague. Imposible. Es imposible que no pague. Es imposible. Imposible que no pague. Imposible. Asumo que te vas a liar ahora, ¿no? No me lo puedo creer. ¿Qué ha sido esta puta mierda, tío? Esto asumo que va a ir para el vídeo de YouTube. Happens. O sea, habéis sido baiteados igual que yo.